Bueno, en primer lugar, agradecidos un poco el rápido llamado de la Ministra, aunque no estuvo presente con nosotros, el que estuvo es Tito Teón, en la reunión, pero el rápido llamado a las entidades y demás organismos como para que charlemos de esta grave situación que está atravesando la provincia. Parece mentira, pero el año pasado, casi un mes atrás en esta fecha, teníamos problema de inundación y ahora es de sequía. Pero bueno, así es, de cambiante nuestro clima y bueno, por ende, nuestra provincia está afectada doblemente en este sentido. Bueno, la expectativa que nosotros teníamos, justamente manifestarle la gravedad que tiene cada zona, cada distrito, cada departamento, también estuvieron sumados algunos senadores de departamentos y bueno, justamente manifestando la problemática que tenemos de no pasto para el invierno, que ya se está consumiendo en este tiempo y también para el tema de lo que es tambos en la zona más centro y bueno, y la grave problemática que ya no tiene retroceso, especialmente en algunos departamentos y en otros, por decir como el nuestro, hay lugares ya totalmente afectados, que hay lotes perdidos y hay otros lotes que bueno, depende de la ocurrencia de lluvias que sigan para adelante, puede hacer que se salven o puede hacer que tengan el mismo destino. Bueno, eso hoy por hoy no está definido, pero son los menos partes de distrito que están en esa situación. ¿Hay estimaciones económicas de cuánto se va perdiendo o se va a perder? Es muy difícil porque hay que cuantificar todo, pero a ver, si hablamos en millones de toneladas en la Argentina, están muy cautos, es como que no quieren crear una psicosis, pero están hablando de 44 y son muy optimistas, me parece que vamos a estar apenas en los 40 millones de toneladas, hablando de cereal. En el tema de hacienda es difícil cuantificar para adelante porque bueno, si hay poca reserva de pasto, viene poca preñez y eso es un poco más, uno lo va a ver esa dificultad más a largo plazo. En el tema tambero están teniendo graves problemas porque en aquel momento de muchas lluvias no habían podido hacer praderas o perdieron praderas o alfas y bueno, hoy se encuentran con que tampoco tienen mucha reserva, entonces eso también va a dificultar la producción, entonces cuantificar todo ese número, pero es en muchos millones. ¿En qué quedaron con los dirigentes? Justamente lo que insistimos es de que bueno, se resuelva, que se le pida al gobernador que homologue rápidamente el tema de emergencia, que bueno, eso también lo tienen que hacer los presidentes de comuna e intendentes en cada distrito, en cada localidad y que después bueno, la Nación verificará esto, cuáles son los departamentos más afectados como para llegar más rápidamente. ¡Gracias! ¡Gracias!